Muy buenas tardes a nuestra comunidad de Cogua. El día de hoy los saludo desde uno de los nuevos salones para danza de nuestra Casa de la Cultura. Y les quiero compartir una invitación a una nueva clase para niñas y niños en danza, en danza contemporánea. Vamos a abrir la clase de ballet y expresión corporal. Esta es una clase que estuvieron diferentes personas de nuestro municipio, muchas personas de nuestro municipio, pidiendo ante la subgerencia. Entonces, pues se decidió abrir ese nuevo espacio y les invitamos para que lo aprovechen. Los horarios están por definirse, se van a definir con ustedes justamente. Y les invitamos a que se inscriban a esta escuela de formación. El link de inscripción lo pueden encontrar en la página de la subgerencia de educación, cultura y patrimonio de nuestro municipio. Y bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Los esperamos en la clase de ballet y expresión corporal.